¿Qué tal, maníacos? ¿Qué tal, maníacas? Soy Gus Rodríguez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Museo Nintendo. Tal y como se está volviendo costumbre, este video va a estar lleno de datos interesantes. Algunos no me lo sabían o ya ni me acordaban. Acompáñenme a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, maníacos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pero también bienvenidos a esto que es Museo Nintendo en un horario atípico, en un horario atípico porque el día de hoy el tío Gabo nos va a estar acompañando desde la convención Tsunami. De hecho, ya lo tenemos aquí y vamos a agregarlo a la transmisión. Mi querido tío Gabo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, qué onda? Maníacos y maníacas del Museo Nintendo, muy buenas tardes. Aquí estamos presentes precisamente en la convención Tsunami y pues lo prometido es deuda. Aquí estamos ya en una edición más. Ya les voy a mostrar más o menos cómo se ve aquí en el stand de Museo Nintendo. ¿Qué onda, mis hermanos, Zongo? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Oye, ya vi que ahí hay muchos boots y muchos, bueno, muchos stands. Entonces, ¿qué te parece si nos muestras un poquito de qué es lo que estás viendo por allá en lo que se empiezan a unir? Claro, claro, claro. Por supuesto, nada más. Ahorita veo cómo puedo poner mi cámara, a ver si puedo poner mi cámara posterior. Ah, ok, ok. No te puedo quitar. A ver, configuración, cámara. Por lo pronto, pues aquí ya estamos en Museo Nintendo, ya nos están empezando. A ver, déjame ver si puedo compartir la liga en el chat, para que también nos empiecen a ver desde en este horario atípico. Ah, mira, ok, ok, ya. A ver, voy a ver si se puede girar tantito mi cámara, para que puedan ver. A lo mejor, ahí, ahí se ve. Sí, sí, sí. Ah, mira. Pues miren, precisamente aquí estamos haciéndole este pequeño homenaje a Hugo Rodríguez. Entonces, mandamos a hacer esta manta muy especial para él. Esta imagen, debo agradecer grandemente a Antonio Rodríguez que le brindó esta maravillosa imagen que está publicada en la revista, en una de las revistas, en una de las tantas revistas, pero Nintendo. Nintendo. Entonces, Zongo, no sé, si quieres te muestre qué es lo que tenemos aquí de exhibición. Sí, por favor. Bueno, pues mira, a ver, primeramente, pues, tenemos acá, mira, ese tesoro que son los boletines del mundo de Nintendo. Aquí tenemos la revista número uno. Tenemos la revista número uno. Aquí también tenemos el especial de los tres primeros números. ¡Wow! Y algo muy interesante, que en este caso nos han estado preguntando, pues también es que tuvimos la fortuna de que en este caso nos autografiara la última revista como tal, año 24, número 4, de Club Nintendo. Entonces, ahora sí que tenemos desde la primera hasta la última. Claro. Mira, aquí tenemos también. A ver, a ver. Lo que es la tarjeta de presentación de Gus. Ah, ¿es el Gustazo? El famoso, exactamente, el famoso Gustazo. Ah, mira, está increíble. Aquí está el pin de Nintendomanía. Y estos pines que tenemos aquí pertenecieron a Gus, a Gus Rodríguez. Aquí tenemos el de Never Jam, el de Mortal Kombat, Mario The Stars. Este es el de Mario 64. Sí, sí, sí. Nintendo 64. Aquí no se alcanza a ver. ¿Es el de Banjo-Kazooie o cuál? Es el de Perfect Dark. Ah, Perfect Dark. Esta y esa, exactamente, no te equivocaste. Eso. Este es de Banjo-Kazooie. Ay, qué bonito está. Y este es uno de Zelda. Y también tenemos por acá. Ajá, a ver. Algunas de las gorras que en este caso utilizó Gus en el programa de Nintendomanía. Esta, esta, este, creo que salió en algún programa de Power Rangers. Sí. Esta es de los primeros programas, también, mira, la famosa de Capcom. De Capcom, ajá. Sí. Tenemos el juego de Chávez. Es que también autografió Gus en la última ocasión que estuvo acá en Mérida. Sí, sí, sí. Y mira. La tela. La botella de Gus Bir. Exactamente. La tela de Gus Rodriguez, exactamente. Esta playera, que en este caso utilizó en el, la convención Atukai en dos mil, en dos mil dieciséis. Así. Que es la del EGS, precisamente. Esta, esta, este, que fue la que se subastó. Ajá. Afortunadamente la pudimos tener. Aquí igual, otra, otra dice para mis amigos de Museo Nintendo, o Rodríguez. Es, mira. El especial del EGS. El EGS. Te voy a mostrar rápidamente algo que es muy interesante. A ver, a ver. Porque. Por cierto. No se lo sabía. Déjame contarte rápido que aquí ya se están empezando a unir todos. Sí. Te mandan muchos saludos, Jesús Ríos. Ah, muchas gracias, muchas gracias, la verdad. Carlos Nazaret. Muchas gracias. Mira, Zongo. A ver. Esto es algo muy especial, porque está autografiada por Pepe Sierra. Ajá. Por Toño Rodríguez. Por Toño. Por Gus. Por Gus. Sí. Por Axi. Por Axi y Spot. ¡Wow! No está. Muy bien. Entonces, para, para que vean que Axi y Spot no es un mito. No, 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 no. Sí existen, o sí existieron. Claro, claro. Así es. Aquí también, Gilberto Marulanda, también, este, manda saludos. Muchos saludos ahí al, al amigo Gilberto. Dice, saludos maníacos, saludos a Zongo y al enviado especial, el buen Gabo. Hoy desde la convención Tsunami, mañana desde cualquier país del mundo. Mira, esta también la número trece. ¡Wow! La número trece, pues ya sabemos por qué. Año uno número trece. Sí, sí. Que era la favorita de Gus. Sí. El CD de Donkey Kong Jams. El DK Jams, claro. Mira este. El diccionario de Armando Hoyos. ¡Wow! Exactamente. Y tenemos algo muy especial también, que es un recorte periódico. Esto ya lo he demostrado. Ajá. Aquí está Gus. Aquí está este. A ver, voy a hacer un zoom. Y le dieron como un premio, ¿no? Sí, fue este, en este caso cuando ganó un premio por publicidad. Ok. Estamos hablando de 1986, más o menos, ¿no? Y te voy a mostrar rápidamente algo interesante en este caso, que pues la última vez que tuvimos la fortuna de que viniera aquí a la ciudad de Mérida, yo en particular le pedí que me autografiara este libro, muy en particular, a ver, permítame, voy a poner esta cita acá para sacarlo. Muy bien. Porque ahí les va, pues obviamente, el libro, todos le pedían, o bueno, a algunas personas le pedían que les autografiara, pero muy en particular, yo le pedí que me autografiara este libro, esto se los voy a mostrar rápidamente. Aquí está. Pregunta Captain Blue, ¿en qué estado estamos? En estado etílico. Estado etílico, aquí está, mira. A ver. Las letras y todo lo que ellas forman, conforman, transforman, informan, deforman. Ja, ja, ja. Mira aquí está. Deforman. Para mi amigo Gabriel Montero, con gran agradecimiento por tanto apoyo, y también por lo, ¿qué dice? Por lo... Por los nánches. Es que en aquella ocasión, en aquella ocasión yo le regalé unos, unos nánches, o como él le decía, náncen, que son una fruta característica de acá del sureste. Pero lo que quería destacar es precisamente esto, Zongo. La firma. Es de la firma. La firma. Creo que soy de las pocas personas afortunadas que le pidieron esta firma, su firma, digamos, original, en este caso está en su credencial de lector. Ok. Estaba en su credencial de lector. Entonces, ¿por qué? Porque este libro, pues, es obra y gracia de Gus. Claro. Y pues ya sabemos, ¿no?, que en este caso está tanto de un lado como de otro, ¿no? La verdad es algo muy, muy especial. Un especial que, que en este caso, pues, estamos haciendo este pequeño homenaje. Y ahí está la famosa frase de estamos en contacto. Muy bien. No, qué interesante todo. Oye, padrísimo, ¿eh? Aquí dice, Jerael, que te tomes una foto con las cosplayers. Ah, sí, claro que sí. De hecho, ahorita les voy a mostrar más o menos cómo está por ahí. Mira, aquí están jugadas las retas de Mario Kart. Y de Street Fighter, ¿no? Precisamente. Sí, sí, así es. Bueno, ahorita no está nadie, pero aquí tenemos este arcade. ¡Guau! Que es cortesía, cortesía de Paul Jurado. Nos lo mandó para aquí, para la convención. Y, pues, aquí tenemos también el Smash Bros. 64. Sí, sí, sí. Aquí tenemos el SNES Mini. Entonces, a ver, pues, ahí está, mira, la tarina principal. Aquí están las cosplayers. Ok. Les voy a mostrar rápidamente cómo están por ahí. A que vean. Mira, nada más. La verdad es un evento bastante, bastante grande. Bastante, pues, digamos, este padre, interesante. Hace un momento estuvo por aquí Mario Castañeda, la voz de Goku. Estuvo también René García, que hace la voz de Vegeta. ¿Sí? Ok. Y, pues, por aquí estamos más o menos. René García, que anda por allá. Está, este... Está bastante, bastante interesante todo, ¿no? Realmente la convención Tsunami. Vean, tenemos, pues, aquí está, esta tienda que tiene playeras de todo. Sí, ya vi que tiene ahí hasta un armario. Sí, 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 sí. La verdad, sí. Y esto es solo una pequeña parte de todo. Estamos en el centro de convenciones, lo que está en el siglo XXI. Ok. Está vintiendo totalmente en vivo. Esta fila que vemos aquí es para la firma de autógrafos. ¿Quién está de René? Debe estar por ahí René García. Vamos a ver si nos podemos acercar para que vean. Dice aquí Gerayel que parece la sección de ropa de Walmart. Casi, casi, la están dando en barata. Así es, así es. Y aquí están, aquí están aquí. Creo que está René García o este... O Mario Castañeda, me parece. Me parece que hoy están los dos. Los dos el día de hoy, ¿no? Ahí, justamente. Pero la fila está... Está kilométrica, la verdad. Wow, sí, bastante. Sí, sí, sí. Sí, está este... Está muy padre. Muy muy padre. A ver, vamos a ver si nos podemos acercar por acá. Aquí estamos, mire. A ver. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para... Para el canal de Museo Nintendo. Aquí está. Aquí está el señor Mario Castañeda. Sí. También iban a estar por acá el actor José Luis Piedra. Ok. Aquí está René García. Ah, sí, ya lo vi, René. Vamos de Goku. De Goku y de Vegeta, ¿no? De Vegeta. Ahí está, mira. Ahí está Mario. Vamos a... Vamos a ver si tratamos de... Intervistarlo. A ver. Un segundito nada más. Ahí están, tomándose fotos. Tomándose fotos, sí. Sí. La verdad, Mario Castañeda es un actor. Ajá. Yo creo que el más reconocido, el actor de doblaje, en este caso, está aquí, acompañando a la convención Tsunami. Ok. Ahí está haciendo la fusión con la gente, ¿no? Así es, así es. Porque queremos dejarle un mensaje muy especial. En este caso estuvo... Vamos a ver si nos regala dos minutitos. Don Mario. ¿Será que nos puede regalar un minutito más? Es un... Para Guz Rodríguez. Guz Rodríguez. ¿Para Guz Rodríguez qué? Sí, es... Es que... Estamos transmitiendo en vivo para el canal de Emocion Nintendo. Cuando estuvo Guz Rodríguez, en este caso, en 2019. Sí, claro. Estuvo también. Y me pidió, de manera personal, que yo los saludara. Porque le estamos haciendo un pequeño homenaje. Ok. Entonces, estamos transmitiendo en vivo nada más. Ya, ya entendí. De repente, no estoy aquí, pero de repente es Guz y digo... Guz Rodríguez. Guz Rodríguez. Ok, claro. Pues, obviamente, teníamos ese pendiente de decirle que... Muchísimas gracias, Guz. No, ¿qué me dices? Querido amigo, gran maestro, un ejemplo a seguir, una creatividad impresionante. Pero, sobre todo, un ser humano que no cabía en ese cuerpo. La verdad, dejó un ejemplo y un camino. Difícil de recorrer, difícil de llenar. De verdad, se le recuerda, se le lleva en el corazón. Todorosa su partida. Pero aquí estamos tratando de... Pues, de seguir adelante con todo esto. Y qué bueno que hacen esto, porque es más que merecido. Gracias. Gracias, don Mario. Saludos. Gracias. Lo dejamos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos en contact. Estamos en contact. Ok. Ahí está, maníacos, cumplido. Excelente, muy bien. Podemos entrevistar rápidamente. Eso fue algo muy especial porque cuando estuvo Guz Rodríguez aquí con nosotros, pues, obviamente, él nunca se perdía sus conferencias de Mario Castañeda. Entonces, pues, ahora sí con una misión cumplida más, porque sí nos encargó que, pues, si lo volvíamos a ver, le enviáramos este saludo por su parte. Y, pues, ya escuchamos esas palabras, ¿no? ¿Qué más? Realmente, Guz, Guz, es este... Pues, él acabó de decir que bueno que estamos haciendo esto. Realmente es algo muy, muy pequeñito, ¿verdad? Pero muy, muy significativo con todo el cariño del mundo. También para nuestro gran Guz. Excelente, muy bien. Increíble. Aquí dice, aquí dice, Geryl, que te pusiste nervioso. Sí, la verdad, me puse nervioso porque... Porque, este... Y hay mucha gente, ¿no? Obviamente está muy... Es mucha gente, exactamente, y obviamente Mario Castañeda siempre es muy deseado. Pero, pues, obviamente ahí se vio también su sensibilidad. Por eso, cuando le dije, Guz Rodríguez. O sea, no cualquier persona. Claro. No cualquier persona. Inmediatamente me prestó atención, ¿no? Oye, una pregunta, Gabo. Cambiando un poquito de tema, ¿qué has visto por ahí? Y además, obviamente, del bus que... Bueno, del stand que tienes. ¿Qué otras cositas has visto por ahí que tengan que ver con Nintendo? Pues, fíjate que muy poco. Muy poco. Realmente aquí en la Convención Tsunami, pues, en este caso nosotros somos muy privilegiados porque, digamos que tenemos este espacio retro. Es decir, aquí hay muchísimas personas, muchísimas, muchísimas personas que en este caso asisten. Pues, obviamente, como vemos por ahí, por los cosplayers, por, este... Como vimos, ¿no? Los actores de doblaje. A ver, voy a regresar a mi cámara original. Sí. Dice aquí Rodrigo Álvarez, ¿qué tipazo es ese Mario? Sí, la verdad, sí. Sí. La verdad, agradecemos mucho que en este caso nos haya podido brindar esos, esos, este... Esos minutitos, ¿no? Más que nada para que, pues, vieran. Y ustedes escuchaban las palabras de cómo se expresó, este, Mario Castañeda, ¿no? Lo que nos movió fue lo siguiente. Si ustedes se fijan, Gus llega aquí y tiene una playera, una playera de la famosa ranita de Super Mario Bros. 3. Y, en este caso, pues, esa es la que traía del hotel. Cuando, aquí, por la calidad de imagen no se alcanza a ver, pero lo primero que le dimos fue su café, como yo tengo. Le dimos dos playeras, una de Zelda y una de Super Mario Bros. Y, en el momento que ve Gus, que en este caso es de la saga de videojuegos favorita que fue, en este caso, de Zelda. Prácticamente se quitó la playera. Esta que tenía, ahora sí, me da la siguiente, por favor. La siguiente. Y se puso esta. ¿Sí? O sea, en ese momento dijo, wow, gracias. Y, en ese momento, hagan de cuenta que me voy a un rincón, se quita la playera que tenía, la deja al lado y se pone esa. Yo, honestamente, nunca he visto que alguna persona haya hecho eso. Con algún invitado o algo por el estilo. Yo estoy prácticamente seguro que le han regalado cosas, playeras, souvenirs, etcétera, etcétera. Pero fue un momento muy especial. Inclusive, aquí vean, tiene su café de la convención tsunami. Y, en ese entonces, les digo, esto fue julio de 2015. Y, en ese momento, fue un gesto maravilloso. ¿Sí? El hecho de decir, me estás dando algo, no me voy a esperar una ocasión especial para usarlo. Sino, en ese momento, agarró, se fue a un rincón, se quitó la playera que él tenía y se puso, en este caso, la que le habíamos regalado. La siguiente. Bueno, aquí está lo que les decía, la entrevista que le hice a Gus. Quedó muy gratamente sorprendido porque lo que tenemos acá, después de haberlo entrevistado. Y, aquí nos hablaba, precisamente, de esas anécdotas tan especiales. Yo todavía preguntarle lo del origen de la famosa frase. Pero también, algo que yo le pregunté, que nadie le había preguntado hasta ese momento, fue lo siguiente. Yo le dije, Gus, ¿cuál fue el momento más gratificante y más difícil de cuando estuviste en Club Nintendo? Bueno, de los momentos más maravillosos, pues, él relataba que conocer a Shigeru Miyamoto, imagínense, al creador de Mario. Hoy lo decimos como si fuera algo muy sencillo. Y, en realidad, en esa época, sí era. Desafortunadamente, ahora, Shigeru Miyamoto, no se le puede uno acercar. No, digamos, Gus. Gus, sí, en este caso, sí podía acercarse a Shigeru Miyamoto. Entonces, el hecho de estar junto a una persona que estuvo directamente relacionada con Shigeru Miyamoto, creo que también es algo especial. Le preguntaba acerca, en ese entonces, de cuáles eran las anécdotas especiales, los momentos difíciles. Y él relataba, por ejemplo, de que Club Nintendo ayudó a algunas personas a sobrellevar algún problema de salud. Resionó que en aquella ocasión había un chico que desafortunadamente tenía cáncer terminal. Y, pues, le hablan por teléfono y les piden que haga la portada de una revista. Y no la tengo acá, la tengo en el stand. Porque, pues, se le daba muy bien el dibujo. Resulta que en este caso, el papá de ese chico le da gracias a Gus porque decía, oye, felicidades por el trabajo que están haciendo. Porque en este caso, pues, él lo necesita. Y le dice, Gus, ¿cómo? ¿Cómo que él lo necesita? El chavo iba, según relataba a Gus, con una pañoleta, pues, para tapar un poquito la caída del cabello. Y el papá de este chico decía, ¿no por eso lo llamaron? Y Gus le dice, no, lo llamamos porque queremos que nos haga una portada, porque hizo un dibujo muy bonito. Y queremos que nos haga una portada para la revista Club Nintendo. Entonces, Gus no sabía que en este caso, pues, este chico tenía cáncer. Y el papá de este chico le dice, le da muchas gracias a Gus, porque gracias a eso, pues, su hijo, el pedazo de vida que le quedó, fue muy dichoso. El hecho de ver publicado su dibujo en una revista de Club Nintendo. La siguiente, por favor. Bueno, acá más fotos del stand. En esa ocasión, pues, les digo, aquí tuvimos, pues, lo que siempre ponemos, los videojuegos retro, ahí las revistas de Club Nintendo, y también, pues, obviamente la exhibición. La siguiente, por favor. Bueno, aquí igual, pues, todo esto no se hubiera podido dar, si en este caso, y siempre, siempre lo voy a decir, siempre lo voy a agradecer, este, pues, parte de todo esto, el culpable es mi amigo Tenoch, por eso puse la foto. No, porque en esa ocasión Tenoch no tenía la revista número uno. Y yo le dije, no, pues, ¿cuándo me cobras por venderme una revista número uno? Le dije, no, para nada, ¿cómo crees? Entonces, se la regalé en ese momento, y la firmó, la firmó Hugo Rodríguez. Entonces, yo creo que también para él fue algo muy mágico, muy importante, el hecho de ver a su ídolo también, y estar cercano también a él. La siguiente, por favor. Aquí les hablaba acerca de la conferencia que en este caso dio gusto. Me acuerdo que fue precisamente en este mismo salón, la tarima estaba para allá. Y ahí fue donde él comentaba acerca, pues, de lo poco o mucho que les, más o menos les comenté, en este caso, todo lo, lo, la historia del surgimiento del boletín, de la revista Club Nintendo, la incursión que tuvo en este, en, 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 con Eugenio Derbez, etcétera, etcétera. Pero él mencionaba algo muy importante que le encantaba, le encantaba la ciudad de Mérida, ¿sí? Les digo, tan es así que estuvo dos veces, era una bomba, así lo decía él. La siguiente, por favor. Eso fue el primer día. Otra cuestión también importante acá, que la verdad a mí me, y a todos, todo el equipo de colaboradores que tengo el gran honor de encabezar, fue de que en este caso Gus estuviera los dos días del evento. Esa, eso que ven que están leyendo aquí, Gus, es esto precisamente, los boletines del mundo de Nintendo. Y aquí fue donde relataba, precisamente, cómo surgió, recordar los tips, etcétera, etcétera. Y esa famosa playera que Gus mandó a hacer especialmente para que se autografiara Shigeru Miyamoto. La siguiente, por favor. Precisamente, saludé a don Mario Castañeda, porque, así como ustedes están sentados, Gus, Gus venía, venía a sentarse en esas dos ocasiones al stand, aquí a la tarima principal, porque también le gustaba disfrutar del evento. Ya, desafortunadamente, para esa época, pues estaba un poco más delicado la salud. Las gestiones que se tuvieron que hacer, realmente fue algo complejo, pero aquí lo tuvimos. Porque él me decía, yo tengo un compromiso moral contigo, con Tsunami y con Mérida. ¿Sí? Y, pues, afortunadamente sí lo pudimos tener. La siguiente. Una de las cosas que también a él le encantaba, era tomarse fotos. Bueno, aquí tenemos un marco que nos mandó a hacer mi prima, que dice Museo Nintendo. Y a Gus siempre le gustaba tomarse fotos con los ganadores de los torneos. Ese era un recuerdo que él siempre atesoraba mucho, porque le gustaba esa cercanía con la gente. Le preguntaba muchas cosas, no solo del Club Nintendo, no solo de Nintendomanía, le preguntaba mucho de Derbez. Y siempre, él, de muy grata manera, pues les contestaba todo lo que ellos quisieran. La siguiente, por favor. Aquí hay otra foto también con el chico que ganó el primer lugar. La siguiente. Bueno. Esta foto es también muy especial, porque... Ahí está a punto de... Bueno, me firmó mi café que tengo acá. ¿Sí? Dice, gracias siempre, mi querido Gabriel Montero Burro Rodríguez. Esa dedicatoria, pues yo la sentí como una despedida. Desafortunadamente, Gus padeció una enfermedad que se llama mesotelioma epitelial, que es un cáncer de pulmón muy agresivo, que como cualquier patología oncológica, pues no avisa, no hace discernimiento entre género, entre edad, entre condición social. Y desafortunadamente, Gus estuvo. Realmente, Gus se nos fue muy rápido. El diagnóstico como tal se lo dieron en octubre de 2019, y su fallecimiento fue en abril de 2020. Estábamos en mera pandemia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que yo le pedí la siguiente, por favor. Aquí se ve que es este libro que tienen acá. Que me autografiara este libro de Armando Hoyos, pero no con su firma, no con su firma que comúnmente nosotros conocemos. ¿Por qué? También tuve la fortuna de tenerlo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en otra convención hermana, en Natsukai. Permítame un momento. Y fue ahí donde yo me di cuenta de algo que también le sorprendió gratamente a Gus, que fue lo siguiente. En este caso, Gus tenía la firma que nosotros comúnmente conocemos, y tenía, a ver, a lo mejor no se alcanza a ver, pero ahorita que pasa en el stand lo van a ver, esta firma, esta firma, yo la vi en la año 2, número 12, la portada de Chávez, y en esa convención Natsukai le pregunté a Gus, oye Gus, ¿qué onda con esta firma? O sea, no se parece en nada a la que en este caso comúnmente, como la que comúnmente firmas. Y me dice, es que esa es mi firma original. Y yo, ¿cómo? No, 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 no te estoy, disculpenme, pero no te estoy entendiendo, ¿cómo la firma original? Entonces, bueno, acto seguido, se lleva la mano en el bolsillo, saca su cartera, y me dice, mira, esta es mi credencial de lector. Y dijo, y dije, ajá, no inventes, o sea que esa es su firma como para un documento legal, efectivamente. Y, bueno, no le tomé la foto como tal, pero en el boletín que él me autografió, es muy diferente a esta. Esta firma como tal, que dice Gustavo, es como un lápiz, más o menos. Y el significado del lápiz es precisamente porque él fue escritor, guionista y demás. Entonces, realmente, realmente para mí fue algo muy gratificante, y sobre todo creo que para él, porque nadie, nadie se había percatado que tenía esas dos firmas. Entonces me decía, yo tengo una firma de personalidad, de artista, vamos a decirlo así, y tengo una firma, pues como persona, como persona física, ¿no? Desde el punto de vista legal. A eso me refiero, a eso quiero llegar. ...caminaba muy lentamente. Sin embargo, aquí estuvo presente. Hace, pues prácticamente tres años. ¿A qué voy con todo esto, estimado público? Si Gus, Gus, bien pudo decir, ¿sabes qué, Gabo? Estoy un poquito cansado, estoy un poquito delicado de salud. Hizo el esfuerzo, todo el esfuerzo del mundo por estar aquí. Estuvo los dos días, estuvo toda la jornada, que los que somos expositores saben que la jornada es larga, es cansada. Y la verdad es una cosa que se le agradezco mucho, que le agradecen también muchísimas otras personas que no tuvieron la oportunidad de conocerlo en 2015. Y hasta, pues prácticamente cuatro años después, se pudo dar, se pudo dar esto. En esa ocasión también, le pedí que me autografiara el juego de Chávez de Super Nintendo. Este juego, independientemente de lo que valga hoy en día, en cuanto al valor económico o monetario, el valor nostálgico y sentimental es algo que no tiene precio. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cosas también que en este caso Gus tuvo, es de que, pues él firmaba prácticamente todo lo que le daban. Le llevaban Nintendo, le llevaban revistas de otras marcas, etc. Él todo, absolutamente todo firmaba. Pero creo que este en particular es algo muy especial porque Gus sí participó en esto. De hecho, si ustedes ven o juegan este Chávez de Super Nintendo, van a ver que el segundo mejor peleador por debajo de Julio César Chávez es Gus Rodríguez. Así está como tal. O sea, hay un peleador que se llama Gus Rodríguez. Se me estaba olvidando mencionarles algo también importante. Que en este caso, pues fue tal la trascendencia de Gus que un restaurante de la Ciudad de México que se llama Taco Game, pues se contactó con Gus y sacaron la chela o la cerveza Gus Rodríguez, que es la que tenemos por acá. Gracias por su atención. Ahí vamos a tener, bueno, aprovechando, ¿verdad? Aprovechando también comercial. Ahí tenemos nuestra estanta, aquí cerquita de la tarima principal. 3, 4 y 5 de la tarde vamos a tener los torneos retro. 3 de la tarde Super Smash Bros. 4 de la tarde Street Fighter 2. Y a las 5 el de Mario Kart 64. Entonces, los que quieran darse una vuelta por ahí para checar los artículos de Gus, para platicar algo acerca de él o de su trayectoria del Club Nintendo, inclusive adquirir una de las revistas Club Nintendo que tenemos ahí, con todo gusto ahí vamos a estar. Vamos a estar hasta prácticamente las 8 o 9 de la noche. Y también tenemos unas playeras que mandamos a hacer precisamente con esta portada. Porque bueno, en el marco de este pequeño pero significativo homenaje, hubieron personas que no tuvieron la fortuna de en este caso conocer a Gus. Entonces, pues el hecho de tener al menos esto, pues como Gus decía, es un pedacito de algo para que me recuerden. Ahora sí, muchísimas gracias y cualquier cosa ahí estamos a sus órdenes en el Estad de Museo Nintendo. Fuerte el aplauso, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por recordarnos nuestros buenos tiempos y al gran maestro Gus Rodríguez. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Recuerden dejarnos sus comentarios y sugerencias para próximos videos. Estamos en contact. ¡Gracias!